Mi nombre es Alfonso Ruiz. Mi área principal es la música y el arte. Para mí la música es una pregunta muy extensa. Para mí es vida totalmente. Me hizo sentir muchas cosas muy chidas. Y cuando descubrí que yo también puedo crearlas, esas cosas, fue como mi primer amor. Siento que es más allá de una forma de expresión, una forma de inmortalizar algo. Inmortalizarlo en el tiempo y en el momento. Y eso para mí es, wow, o sea, hacer magia. Es algo muy íntimo y justo yo creo que por eso me llegué a enamorar como tal de la música. Mi música esencialmente se basa en el rock, jazz, jazz rock, psicodélico, con tendencias de música clásica. Me gusta mucho el trip de la psicodelia. Eso me mama demasiado. A tal grado en el que llego a un noise, con un bajo tenebroso. Entonces es como toda esta obra de contrastes de género con el sello de la casa que es intentar ser original. Yo creo que todo proceso creativo requiere y depende de la inspiración. Siempre tiene que haber algo, tiene que haber un punto, una idea, una curiosidad. Yo lo que procuro hacer es que tengo que tener un motivo, un propósito por el cual hacerlo. Casi no hago letras, sin embargo sí, sí, tengo varias composiciones que tienen letra. Algo que haya yo escrito, así letra. Estoy recordándolo, ¿eh? No dejen de soñar, hermanos. Fue muy divertido, la neta. Y me sentí muy chido también porque el ambiente fue muy profesional. Sentía mucho apoyo, ¿no? De tanto Poncho, de Perdonando Mañas, como Ian, de Town Producciones. Que para mí fue muy fácil. Fue muy fácil realmente un flujo de trabajo. Como comprender si lo estaba haciendo bien, si no lo estaba haciendo tan bien. Me dio mucha seguridad en eso y sí espero algo muy chingón. Siento que mi aportación al proyecto fue valiosa. Que le dio cierta vida al proyecto. Entonces no sé si me siento muy emocionado.